En la esquina derecha, con menos fama que el cuarto de los hermanos Marx, la primera patada en las pelotas de From Software, el no comienzo de una saga mítica, más olvidado que los crímenes de Franco, Demon's Souls. En la esquina izquierda, el juego menos claro desde Metal Gear Solid 2, la paja maestra de Hidetaka Miyazaki, la razón de más muertes desde que un alemán resentido se le antojó cocinar personas. Dark, me cago en la puta, que señor juegazo. Es raro, pero Hidetaka Miyazaki fue también el director de Demon's Souls, que dices, ¿sí? ¿seguro? No sé, Dark Souls tiene una historia como 150 millones de veces mejor, más elaborada, un lore mucho más extenso y, bueno, no soy el típico enfermo de la saga que hay en Rusia, pero da la sensación de que se guardó lo mejor para la saga multiplataforma. Ahora, dejándonos de mierdas, vamos a lo importante. ¿Cuál es mejor? No, espera. La verdadera pregunta es, ¿cuál necesita los cojones más gordos? Y la respuesta es, probablemente al primero al que jugaras, porque en dinámica de combate y ritmo son prácticamente iguales. Mira, esos cavernícolas están utilizando una barra para la magia. En el tema de la dificultad hay un problema, y es que cada uno es más complicado, pues a su manera. En Demon's Souls no hay de estos. Bueno, pues ya cierro yo al salir, ¿eh? Venga, gracias. La vida se recupera mediante hierbas, que son farmeables. Bueno, básicamente te puedes poner con más verde que Snoop Dogg el día de su cumpleaños. Y eso hace todo más fácil. Pero claro, es que en Dark Souls tenemos lo de las humanidades, anular hueco y demás mierdas. No es que en Demon's Souls no esté presente, pero es que para resucitar hay dos maneras. O matas al boss de la zona con tu rabo o lo que tengas entre las manos, o utilizas una de estas pequeñas hijas de puta, que hay como 20 en todo el juego, y por supuesto no se pueden farmear. Es un descojono, la verdad. Que no me parece mal, en Dark Souls se potencia el juego cooperativo. ¿Está bien? Bueno, a ver qué dice este tío contra las gárgolas, no. Pero no, hombre, no, no vayas con colegas, marica. Pero si Soler está chetao, pero... Claro, no, 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 es que Dark Souls no es un juego difícil. No, claro, con colegas si le vais a meter una paliza gitana. Vamos, así juega mi abuela también, que tiene 300 años y artritis. El rollo de las hogueras es también distinto. En Demon's Souls hay una por cada boss que matas y ya. Lo cual pierde un poco la magia esa de Dark Souls, de encontrar esa hoguera por la que has estado rezando desde que te quedaban 9 estus. Pero, bueno, pensándolo bien, si en Demon's Souls puedes ir más cargado que una mula colombiana, pues tampoco, pues tampoco lo necesitas. Eso por no hablar de las tendencias, que 5 años después de la salida del juego yo creo que ni el puto Miyazaki se aclara. Pero bueno, por otro lado está el nexo, que mola porque permite que no te quedes atascado y puedes probar todos los escenarios prácticamente nada más empezar el juego, pero pierde ante Dark Souls y su magia conectando los distintos lugares. Es que es como un jodido país. Eso sí, cuando llegas a Austin y Smoog y te das cuenta de que te falta, pues yo que sé, como 15 niveles para petarles el bullete y tu única opción es volver a la fortaleza de Sen, pues... Antes de encarar la parte final del vídeo, me apeticía hacer un pequeño apunte. Yo me acuerdo la primera vez que me caí por este magnífico hueco en Dark Souls y me comí una maldición todo sabrosa. En Demon's Souls aparece más a menudo. En concreto, cada vez que la palmas empiezas con la mitad de vida. Es la hostia puta. ¿Cuál era la otra cosa? Ah, sí, os traba de voletaria, eres un cacás, tío. Soler te da mil vueltas. No corras, bonito, tú estás excluido. Y ya para acabar, ¿los bosses qué? ¿Lo más importante del juego? Pues hombre, en Demon's Souls tienen un par o tres que tienen mecánicas específicas para acabar con ellos y eso está muy guay, pero... Pero venga, tío, no se puede comparar.